Para todos los que te están viendo por aquí Para todos los que te están viendo en Facebook y en Youtube Papá, no te gustaría bañarte Mañana que hace sol Se jala en Rivera, jala en Rivera Se jala en el agua Se jala como el gato 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 Está pegando por la venezolana ¿Dónde te vas? ¿Está viejo? Para el puerto ¿A qué? ¿A buscar a un minivan? ¿Una qué? ¿Una minivan? ¿A donde acaba? No, no, adelante Ya, che, no, ahora Pero es temprano A las que ahora llegamos aquí ¿Tú tienes una esquina? 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 ¿Qué marca? ¿No? ¿Ariza-la para hacer? ¡Ay no! ¿Tú tienes una esquina? ¿Tú tienes una esquina? ¿No estás una esquina? ¿Tú tienes una esquina? ¿Tú tienes una esquina? ¿Tú tienes una esquina? ¿Tú tienes que jala mal? aquí en la piscina, vamos para acá para Florida con la familia, tú más bien y tú quedaste allá está acá, estoy grabando Alex